Bueno amigos, aquí estamos con otro animal menos conocida, la zorrilla común, depredador africano apestoso. Si piensas que los zorrillos son apestosos, tienes razón. Tienen unas glándulas de olor especiales debajo de la cola que producen un líquido diabólico, el cual puede rociar en un diámetro de 10 pies, haciendo que apeste durante días. Usan este repugnante olor para asustar a cualquier pobre criatura que tenga la desgracia de enojarlo o asustarlo. Pero los zorrillos no son los animales más apestosos que existen. Esa distinción la merece la zorrilla, un carnívoro parecido a la comadreja y también muy semejante al zorrillo, aunque son solo parientes lejanos. Y aquí está el zorrillo y aquí la zorrilla se ven muy, muy parecidos. Si bien es cierto que los zorrillos pueden hacerte tambalear con sus poderosos gases, eso no es más que una pestilencia local. El hedor de la zorrilla es más potente y puede olerse a casi una milla de distancia. Imagina lo que debe ser estar cerca. La próxima vez que tu perro deje escapar un mal viento, agradece que no tienes de mascota a esta apestosa criatura africana de dos tonos. A menos que seas un granjero de Kenia, porque aunque no quisieras tener una durmiendo en tu cama, resultan muy útiles en los campos donde se comen los bichos que arruinan el pasto y las ratas y los ratones que destruyen las cosechas. Apestosa, pero útil. Bueno, vamos a ver algunos datos. Tamaño. Como un pequeño gato flaco con una cola peluda. Que comen insectos, larvas, mamíferos pequeños, pájaros y ranas. ¡Qué glotona! ¿Dónde viven? Áreas de bosques secos y tierras de cultivo de África. Y aquí puedes ver el continente de África. Estado. Hay muchos ejemplares, así que constituye una preocupación menor. O sea, no están en peligro. Y si su olor no funciona y algo lo sigue atacando, se hacen una bola y fingen estar muerto. Y aquí dice el aina, sí, que huele a muerto. Muy bien. Ojalá les gustó aprender un poco sobre la zorrilla común. Nos vemos en otro capítulo.